Hace tiempo que yo te conocí Hace tiempo que ya no sé de ti Solo quiero que te acuerdes sobre mí para estar juntos hasta el fin Como aquel tiempo cuando estábamos tú y yo abrazados escuchando esta canción No sé cómo explicar pero te sigo yo queriendo No te puedo olvidar Todas las noches te pienso Regresa a mi lado Ya te sigo yo esperando Siempre vivo al cielo Cuando te estoy buscando Regresa por favor Regresa a mi lado corazón No sé cómo explicar No sé cómo explicar Pero te sigo yo queriendo No te puedo olvidar Todas las noches te pienso Todas las noches te pienso Regresa a mi lado No sé cómo explicar No te sigo yo queriendo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Todas las noches te pienso Todas las noches te pienso Regresa a mi lado Regresa a mi lado Que aún te sigo yo esperando Siempre miro al cielo Cuando estoy buscando Regresa Por favor Regresa a mi lado Corazón Corazón